Bueno, estamos conectados con Ernesto Tito Díaz, bailarín, tiene una historia muy particular, está en sexe, está por llegar a Rosario 29 y 30 de abril en el Auditorio Fundación. Tito, bienvenido a Rosario, bienvenido a Dejabu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo feliz, contento, pasando un presente re lindo, la verdad, no me puedo quejar. Estoy pasando un momento de muy buen laburo y conociendo gente increíble, viviendo algo que no me imaginé que iba a vivir, la verdad. Vos sabés que repasaba un poco tu historia y le haces honor al refrán de cosecharás tu siembra, ¿viste? Totalmente, sí, soy un convencido de eso, yo creo que para conseguir cualquier cosa que soñás, que deseás, parece un speech armado, ¿no? La verdad. Pero soy un convencido de que cuanto más te esforzás por tratar de conseguirlo, sin pensar en cuánto vas a tardar en conseguir eso, o sea, teniendo paciencia a largo plazo, se pueden dar las cosas, el tema es que no todos se permiten, no todos tienen la posibilidad tampoco, la verdad, de poder jugársela, por eso que realmente desean, y terminás a veces quedándote con la opción que, y con la menos peor, ¿viste? Pero bueno, yo me animé y me costó muchos años, pero valieron la pena, puedo estar realmente, ahora estoy viviendo un momento de una felicidad muy muy grande, tampoco que estoy en la gloria, ¿no? Si uno se descuida, los laburos se caen y mantenerse cuesta un montón, cuidar los trabajos, digo, ¿no? Y económicamente siempre estoy como ahí, ganando e invirtiendo, tampoco que estoy, como mucha gente piensa que estás como en el mejor momento, no, 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 sucedieron cosas hermosas, pero hay que remarlas. Viste que la gente tiene eso de que, ah, es famoso, gana millonadas de plata, y por ahí no es tan así, o sea, vos podés llegar a ser famoso, y no tener la plata de Messi, por ejemplo. Totalmente. Yo no me considero famoso, sí creo que me pasó que al estar trabajando en Showmatch el año pasado, me expusieron, me expuse también, ¿no? Mucho, y eso hace que mucha gente empiece a conocerte un poco más. Hubo un par de programas en particular donde hubo muy buen rating, yo estaba ahí, entonces claramente la gente te empieza a conocer, pero famoso me parece que es alguien que tiene un poco más de trayectoria, y trasciende en varias generaciones, yo hoy hay gente que me reconoce y mañana va a haber gente que no. Pero sí, lo que decís es real, muchos piensan que es como que estás en la cúspide, tanto económica como laboralmente, y ya está, ya está todo seguro, y en realidad no, son momentos donde se van dando cosas, yo lo que trato de hacer es generar trabajo, cuidarlos y no perderlos, porque como bailarín no es fácil tener trabajo, hoy en día que lo tengo, lo cuido, como oro, pero estamos ahí al día a día, remándola, la situación es difícil también, así que tampoco es que estamos para tirar manteca al techo, ni nunca va a pasar eso tampoco. Hablaste de la exposición, hablaste de Showmatch, vos venís de Mina Clavero de Córdoba, bellísimo lugar Mina Clavero, me gusta muchísimo, y fuiste una persona que invirtió mucho de sí mismo, de ponerse a laburar de un montón de cosas para conseguir bancarse ser bailarín, que no es fácil, como cualquier laburo que lleva al espectáculo, porque a veces tenés la suerte de que te agarraron así de uno y dijeron a la cima, y a veces no, a veces terminás bailando sin desmerecer, o haciendo periodismo amateur, independiente, como podés bailar independiente. Desde que empezaste a bailar y a mostrarte a esta exposición que te pone Showmatch, que cada vez que cualquiera aparece ahí, explota. Tiene esa fascinación Tinelli con la gente que lo agarra, lo lleva y explota. ¿Cómo te llevaste con esa exposición? Bueno, al comienzo era difícil acostumbrarme, porque imaginate que venía de Mina Clavero, estuve viviendo en Córdoba Capital unos años, y después llegué acá a Buenos Aires, en Buenos Aires sentís que sos uno más entre un millón, y que pasás desapercibido constantemente, sentís que la sensación es esa, que sos uno más, una hormiguita en un hormiguero enorme, y que todo el tiempo pasás desapercibido, que nadie se va a acordar de vos, que nadie te reconoce, entonces saludás y te vas, casi sin mirar los ojos en ahí, y de pronto, un día para el otro, era donde decía, por lo menos ocho o nueve veces por día me saludaban, contaban a veces, me pedían una foto o algo, y era en el lugar que éste, le importaba si estaba en provincia o en capital, entonces empezaba a sentirte un poquito más expuesto, al comienzo era difícil acostumbrarse, sentís que perdés un poco de privacidad en muchas cuestiones, y después, no, creo que ya se me hizo un poco más cotidiano, así que me fui acostumbrando, podríamos decir. Tuviste que cuidarte un poco más a la hora de las salidas de las redes sociales, viste que las redes, con eso de que todos los programas que hay alrededor, que van tomando a ver qué puso, qué no posteó, qué dijo, qué insinuó y qué no, ¿tuviste que tomar algunos recaudos con eso o no? No mucho, sí me di cuenta que yo mis redes sociales las manejo de una manera muy espontánea, muy, constantemente estoy promocionando donde voy a trabajar, también muestro mucho del trabajo que voy haciendo por detrás de las clases que tomo y eso, y después tengo mucho sentido del humor, así que las redes sociales también las uso para mostrar mi parte personal, no tengo nada que ocultar de lo que venía mostrando antes del programa, y después, cuando ya estaba mucho más expuesto, no tengo nada que ocultar, pero sí me daba cuenta que era raro, por ejemplo, subir un posteo, me mudé acá a Buenos Aires, y cuando me mudé tenía que subir, ponele, mirá, un momento random, subir el somier por las escaleras del edificio, y me animé a subirlo solo, entonces, a medida que subí un piso, me grababa, como diciendo, vamos, me falta otro más, y ponía una encuesta, ponele, llego o no llego, no llegué ni a la mitad, y la otra opción era, dale, yo te vengo, y así, cada piso me iba despeinando más, me iba despeinando más, lógicamente, podía exagerar un poco yo, hasta que llegué, yo estoy en el piso 11 de un edificio, entonces era un montón, después, nada, esa vuelta de las historias fueron muy chistosas, y después las vi en un diario, el cual usó como portada el bailarín de Viviana Sacone, dejó un mensaje de superación, subiendo las escaleras de su edificio para mudarse con un somier en la lombra, y empecé a darme cuenta que, bueno, obviamente que, como te decía, no tengo nada que ocultar de las redes, pero, sí, había que tener ojo tampoco de mostrar tanta privacidad, porque no sabés que mañana dónde va a aparecer la repercusión que va a tener esa publicación, pero no, no tenía mucho que ocultar, sí la cantidad de seguidores subieron mucho, porque claramente el programa tiene mucha gente, y automáticamente te buscan, y a mí me nombraban igual que con el nombre, como lo tengo en las redes sociales, Ernesto Tito Díaz, me fui acostumbrando un poquito a que la gente vea lo que hago y lo que no, pero como nunca tuve nada que ocultar, y es más, inclusive dentro de todo, el mensaje que siempre dejé yo a la hora de exponerme es ese, es como, lo que sea que sos, no lo cambies, me parece que soy un partidario de la espontaneidad y de lo genuino, de lo real, así que me parecía genial seguir manejándome de la misma manera, sí, quizás, un poco más estratega con algunas que otras promociones que hago, surgieron canjes, pero después no, no tuve mucho que ocultar, la verdad, no tuve mucho para evitar que se entere la gente. Llegaste a esta obra, que ya tiene su tiempo, que es una obra completamente diferente, que tuvo su versión online en época de pandemia, ¿quién te lleva a Sex? ¿Cómo llegás a Sex? ¿Te lleva Matinap? ¿Te lleva Muscari? ¿Te recomienda Vivi? ¿Cómo llegamos? Yo creo que fue un poco el todo, pero puntualmente a mí me llamó Gonzalo Fariña, que fue el productor que estuvo trabajando para Sex, en Carlos Paz, él fue quien me llamó y me dijo que quería que yo esté, después que ya habían confirmado que iba a estar Viviana, pero yo creo que Viviana me tiene que haber recomendado, porque creo que ella me dejó entre líneas el hecho de haberle contado a este productor que le dijo que a mí me gustaría estar, porque yo quería estar, no sé, desde el año pasado, desde los mediados de año lo había decidido, decía que me gustaría estar en algún momento, así que creo que Viviana ahí le dejó en claro que yo quería estar. También, bueno, con Matinap me llevaba muy bien bailando cuando lo conocí, y creo que a él también le dejé en claro que si en algún momento era una visión, yo quería estar, así que me parece que yo lo deseaba mucho, al mismo tiempo la verdad me daba nervio, era muy loco, deseaba estar en un lugar y al mismo tiempo sentir los nervios, ¿qué pasa si me llaman? O sea, ¿voy a estar a la altura de esto? Me la voy a bancar porque es una obra donde hay que estar muy deconstruido, cero tabú y prejuicios y animarse y empoderarse, y era, che, quiero pero me iré a animar, y al mismo tiempo hacía todo para poder estar en algún momento, y me llamaron, me llamó Gonzalo como te decía, con Muscari había hablado una sola vez en un vivo, una televisión en vivo que hice en Instagram, donde le pregunté, entre tantas otras personas, si hacían audiciones en algún momento, y él ahí me reconoció, dijo, ah mira, este bailarín que me gusta, yo no sé que lo vi en Gustavo Baila, lo vi en el Bailando, y dije, bueno, me conoce, y ahí le escribí por privado, y le dije también, me gustaría estar, si en algún momento necesitan, y hacen audición, necesitan bailarines, cuente conmigo, creo que un poco de todo sumó, y después me llamaron, me confirmaron que iba a estar en Carlos Paz, fue hermosa experiencia, y a mediados de la temporada de Carlos Paz, me llamaron para hacer la gira. Bien. Y hablabas un poco de esta deconstrucción, de la persona, y también un poco de demostrar un poco de la intimidad misma, hablábamos antes de cuidar un poco la intimidad, en esto de ser quizás reconocido, famoso entre comillas, como lo planteabas vos, y en esta obra justamente lo que no se guarda es la intimidad, ¿cómo fueron esos primeros ensayos, esas primeras puestas en escena? Y en los primeros ensayos pasó de todo. Mucari trabaja de una manera muy profesional, y la verdad da mucho gusto trabajar con él, porque se trabaja constantemente con mucho respeto y profesionalismo, pero mucho, tiene mucha autoridad, y nunca necesita ni siquiera levantar la voz para poder lograrla, así que es sumamente agradable trabajar con él, es un tema tan difícil como lo es la sensualidad, ¿no? Así que en los primeros ensayos tuve bastantes nervios, quizás también tenía sensaciones muy nuevas, por ejemplo, hay momentos donde hacíamos ensayos, no, donde un poco me excitaba, la verdad, y era como, bueno, qué loco hacer cotidiano este tipo de situaciones, y después no, lo vas controlando, también el hecho de empezar a mostrarse desnudo en muchos momentos, tenemos no desnudos totales, y otros sí, y yo no quiero spoilear, pero sí, tengo momentos donde me muestro mucho, y de a poco, en la medida en la que vas ensayando, te rodeás de personas muy profesionales, en ese momento yo estaba con Viviana Salcone, estaba con Noelia Marzola, David Guerrero, David Ramos, y ves cómo trabajan ellos, y te vas contagiando de eso, vas al ritmo de ellos, aunque por dentro digas, che, el ritmo de ellos para ellos es algo cotidiano, para mí está de nuevo, pero bueno, dale, vamos, 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 por ende fui aprendiendo un montón, y fui logrando entender, o sea, lo que pasa con Cecil, en realidad es que no interpretamos, nosotros no salimos a actuar, lo que pasa literal, es que nosotros salimos a mostrar una parte íntima nuestra, nuestra faceta más íntima, la más privada, y la mostramos durante la obra, durante toda la obra, y estás en ese modo sexo todo el tiempo, hasta que termina la obra, y termina la música, y se acabó, y volvés a la vida cotidiana, prácticamente, me costumó mucho al comienzo, y después lo disfruté un montón, y sentí que había sumado al currículum, y a mi artista, una faceta difícil y nueva, que no creí nunca que iba a vivir, en la cual, como decías bien vos, salís a mostrar tu parte más íntima, con un montón de personas, 500 o 600 por día, que no conoces, y lo podés controlar, es genial, obviamente que es una experiencia, aparte es una locura, es una locura, la gente que va a ver, se da cuenta que no estamos jugando, o fingiendo, que están pasando cosas reales, y que hacemos parte a la gente que se anima, y a los que no, claramente no. Me dijiste que por momentos, te pasó de excitarte en el ensayo, ¿cómo se maneja eso? Porque en algún momento, lo tenés que empezar a manejar, si te pasa, y al comienzo es como poco común, muy poco común, y después lo hacés cotidiano, la verdad, lo hacés algo cotidiano, no me volvió a pasar después, o excepcionalmente, me pasó con él de 5 o 6 veces más, y te estoy hablando de que la obra la hacíamos, casi todos los días en Carlos Paz, porque empezás a hacer cotidiana, cosas que normalmente, no las hacés nunca, y hay morbos que los vas tranquilizando, que están ahí como, che, ¿cómo voy a estar haciendo esto, con una varaína que no conozco, frente a toda esta gente que me está viendo, y la gente veo que se está calentando también, en los ensayos me imaginaba ya la gente, y tenía que estar ensayando coreografías, que eran bastante usadas, y era como, uno siendo humano me hacía sentir cosas, después lo vas controlando, y profesionalmente vas jugando por eso, más cuando ves la reacción de la gente. Como para poner un poco en clima a los rosarinos, ¿hay interacción con el público? Hay interacción con el público, de acuerdo a quien quiera, lo más lindo que me está dejando Sex, aparte de un grupo humano hermoso, con el que estoy trabajando, y la experiencia de estar con Buscari, con Matinap, con Pablo Lutini, es un abanico de recursos, que normalmente uno como artista, no está acostumbrado a usar, entre ellos, el hecho de poder leer la mirada a la gente, las sensaciones que van teniendo, según sus gestos, según cómo se van expresando, y hay momentos donde bajamos al público, y yo leyendo si quiero o no a esa persona, su corporalidad, su gestualización, puedo ir y jugar, puedo ir e interaccionar de una manera sexual muy linda, o sea, está todo permitido dentro de la obra. ¿Se zarpó alguna? ¿Alguna vez? ¿Te pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿se zarpó alguna? ¿Alguna? Sí. Sí, sí, pero hay gente que no entiende el juego, pero el juego lo maneja uno, claramente, porque si no hay que tener un límite, un límite tiene que tener mínimo, ¿no? Más que límite, un parámetro, y dentro de eso vamos jugando. Pero sí, bueno, yo salgo al público, hay momentos donde camino entre las butacas, camino por todos lados, me meto por todos lados, y hay gente que ni siquiera te puede mirar a los ojos, porque realmente siente con mucho pudor, a esa persona se la respeta, se deja que esa persona disfrute la obra desde ese lugar, y hay quienes sí quieren, quieren jugar, quieren mirar, quieren tocar, quizás también, te quieren oler, te quieren sentir muy cerca, te quieren acariciar, entonces, según el ritmo que yo voy marcando, se puede generar una situación muy, muy linda con el público. Esa es la diferencia, quizás creo, más grande con otras obras, realmente la interacción es real, y lo que pasa en ese momento es muy, muy, muy real. Así que, si se animan, si están dispuestos y dispuestas, se puede vivir una experiencia en la que podemos compartir algo, que, mientras lo que dure la obra, puede llegar a ser único. Después terminó la obra y se acabó, después que vamos afuera y me ven y van a ver otras personas. La última, antes de pedirte la invitación, si me tenés que definir sex, ¿cómo me lo definís? Liberación, de construcción, goce, alegría, diversión, transgresión, diría yo. Es una obra en donde tanto el público como nosotros como artistas terminamos conociéndonos todavía mucho más de nosotros mismos, liberando un montón de cosas que nos han contaminado siempre en la sociedad, prejuicios, y tabúes, un montón de cosas que nos inculcaron que eran muy nocivas para nosotros, la obra te ayuda a entender que no están bien. Claramente todo esto es idea y está bajo la cabeza de Muscari, yo lo admiro enormemente, Posta, la verdad, porque constantemente va renovando los guiones, porque van cambiando los elencos y la obra sigue siendo parte grande de la misma, pero no, y todo sale desde acá y de acá, de parte de él. Por ende, todas estas ideas de construcción enorme que te estoy nombrando salen de esa cabeza, es increíble. Así que creo que la obra es transgresora, es liberadora, es divertida, es excitante, literal, real, o sea, lo vemos y lo sentimos. Es increíble ver a una persona que está excitando en frente nuestro y tiene que estar disimulándolo y al mismo tiempo por el momento no quiere hacerlo porque los monólogos y los diálogos que hay te piden que no lo hagan, justamente, que te lo permitas. Obviamente con respeto, tampoco nos vamos a ir arriba del escenario a tocar gente, pero siendo público digo, ¿no? Pero en el momento en el que se te lo permite lo tenés que disfrutar. Así que creo que más o menos con esas palabras lo puedo definir. Bien. 29 de 30 de abril, Auditorio Fundación Astengo en Rosario, según me contó un pajarito hay muchas posibilidades que se agregue el primero de mayo, invitamos al público de Rosario de alrededores para que vaya a ver sex. Los invitamos, mirá, tuvimos una hermosa experiencia hasta ahora, vamos dos semanas de gira y se explotaban las entradas, así que sáquenlas con tiempo, lo que fue Santa Fe y Entre Ríos explotó al ir nosotros a las distintas ciudades y no que tengan que venir ellos para acá generó que la gente vaya con mucha emoción a verlos, por ende no se dejen estar con las entradas, no se van a arrepentir, no tengan miedos porque en realidad la obra es algo muy distinto y muy nuevo y vayan con buenas expectativas y no tengan miedo porque el que se anima puede vivir una experiencia increíble y el que no también porque nosotros respetamos muy mucho como cada uno lo quiere vivir, así que los invitamos, las invitamos, no se van a arrepentir, de verdad, se los digo. Tito, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, un placer para mí hablar con vos. Gracias, gracias, gusto es mío, saludo a toda la gente de Rosario, nos vemos prontito. Nos vemos. Chau, chau.